¡Es la primera marca! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Dile que vaya a la segunda marca! ¡Listo! ¡Vale a la segunda marca! ¡Listo! ¡Listo! Búscalo más, guita nomás Lo que necesitan nomás Olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar En la naturaleza de lugar No quiera que vaya No quiera que estoy Soy un oso dicho Solo oso feliz La venta suma siempre así Aunque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos Siente el primer encuentro Lo más vital de esta vida Lo tendrás No quiera que vaya No quiera que estoy Soy un oso dichoso O oso feliz La venta suma siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos Siente el primer encuentro Lo más vital de esta vida Lo tendrás Si te llegará Si te llegará Llegará ¡Balú! ¡Balú! Allá Quédate en mi lomo A ver ¡Va a la cara!